Autoridades electas de la Agencia de San Antonio Monterrey perteneciente al municipio de Salina Cruz se mantienen a la espera del reconocimiento oficial sobre los resultados de la elección del pasado domingo 20 de febrero, presentados el pasado lunes a través del acta de asamblea sin obtener el nombramiento hasta el momento, por lo que optaron por convocar nuevamente a la población donde fijaron una postura. Pues la población determinó y ratificó que el pueblo ya había elegido y que lo que solicitaba es que el presidente nos reconozca y que nos respete también nuestras decisiones y nuestros derechos como pueblo. Jesús Martín Ojeda, quien resultó electo en dicha agencia, explicó que dentro de este modo de régimen, el padrón está integrado por 84 personas, es decir, un representante por familia. Sin embargo, autoridades municipales pretendieron durante las elecciones otorgar el derecho al voto a mayores de 18 años que contarán con credencial de elector, a lo que gran parte de la población se opuso, pues no obedece a los usos y costumbres establecidos. Indicó que son muchas las necesidades, así como obras, con las que San Antonio Monterrey debería de contar, debido a su ubicación e infraestructuras que alberga, las cuales de efectuarse traerán beneficios a la población. Y en años anteriores, pues ha habido pocos recursos de parte del municipio, que se supone que hay dinero etiquetado para las agencias municipales, lo cual en estos tres años, pues no llegó, ¿no? Y si llegó, llegó muy poco, ¿no? Destacando que las autoridades de las agencias deben quedar establecidas en los primeros 10 días de marzo, hacen un llamado a la parte encargada en el Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz a dar una solución al tema. Nosotros, pues no tenemos problema de volver a ratificar o a volver a llevar a cabo las elecciones, siempre y cuando se hagan conforme a nuestras costumbres y se respete eso, ¿no? O en dado caso, se nos dé por válido la asamblea que se tuvo y la determinación que tomó. Con imágenes de Alexander Ibañez, para Meganoticias, Carla Luján.